Buenas noches jóvenes, videonotas desvelados, bienvenidos una vez más a mi canal Enrique Soria 35 años, el día de hoy les voy a cantar una canción que escribí en 1997 y es una canción donde yo estaba escribiendo un libro de poesías y traía muchas ideas flotando en la cabeza que no ocupieron en el poemario y pues se quedan ahí apuntadas y las retomé y empecé a escribir una canción que habla sobre esta canción forma parte de un disco que nombré 1999, son canciones que escribí en el 98, el 98 es un año del que no me acuerdo de nada, estaba yo intoxicado todo el tiempo, fue un año donde tuve la oportunidad de tocar aquí, tocar allá, tocaba trova, tocaba rock y andaba en todos los bares y en todos los bares me acababa lo que hubiera. Entonces grabé este disco que son 12 canciones completamente etílicas, bukowskiano diría yo, un disco donde habla de todas las... y de hecho el libro de poesía que les comento también habla sobre estas experiencias nocturnas que pasé en esos días. Y esta canción es un oasis dentro de las borracheras en las que andaba yo en ese tiempo, es un oasis porque yo creo que más bien habla de la cruda, habla de los momentos de sobriedad y de que quieres volver a casa y de que quieres ya, así, ya, ahí muere. Y esta canción tampoco tiene un video, así que aprovecho para presentárselas. Se llama girar entre la multitud de 1998 de un servidor. Espero...